miren estos huevitos yo tenía muchísimo que no me salían así de dos yemas los huevos lo único que lo estoy haciendo es con una sola mano y no sé si hagan un desastre yo creo que este no pero guau por aquí anda en la cocina vera miren lo que yo cocine el día de hoy esto es un arrocito con camarones no se le ve mucho pero tiene bastante camarón por ahí anda entonces yo pensé que esto que los camarones que se van a poner chiquitos cuando los cocinarán pero miren que no quiero hacerlo como que de un buen tamañito y por eso bueno porque pensé que si van a ser chiquitos puse aquí un poquito de de filápia pues me damos también un poquito de esto más para el genio para ponerse helado porque él come muchísimo así como se lo ven que es plástico y no sé si este este polvo y como que nunca conviene en su vida y ahí va la pilatita ahí es pacífica entonces lo sazones con un poquito de ajo, alobo y mucho limón y le puse un poquito de aceite y así fue como quedó la tablita con los frascos estos las botellas de aceite me falta echarle el vinagre aquí que todavía no lo hice pero miren qué bonito este esto que está aquí es de papel no es losa yo le puse este blanco hace un tiempo y no lo puse también porque quedó ese espacio ahí entonces tengo esto aquí y de este lado tengo tres jueguitos eso trae cinco tengo dos en la despensa y tres deje aquí porque era lo que se veía bien porque como que los cinco era demasiado y esto es para yo poner que es Beli olores eso es cera cera de olor para que se derrida porque me gusta que la casa huela bien luego que termino de cocinar la pongo y la casa me agarra un aroma muy bonito entonces así es como se ve esta parte les voy a enseñar la otra parte que está desordenada en un reguero porque estoy cocinando ustedes saben que cuando uno cocina hace reguero entonces así es como se ve esto aquí y ese es el escurridor como ven están mojados los vasos y todo eso porque yo estaba fregando aquí tengo sucio y allá estoy cocinando y mi cocina está un poquito desordenada ahí está mi lavadora, la secadora yo estaba cocinando, lavando también estaba lavando por eso tengo una extensión en el piso y esta cocina tiene un buen tamaño no está tan chiquita este vestido de oliver me da despacio este oliver está aquí se van a ver piso para mostrarles está larga por aquí tenemos unas tortugas esas tortugas a mí las compro en el 2020 porque le dio penita que el señor las tenía ahí entonces dije ay la voy a comprar para llevarla para la casa y están con nosotros desde el 2020 todavía no han crecido tanto pero esa era una cosita ellas eran del tamaño de la cabecita y ha crecido bien hola amigos bienvenidos a un nuevo video en este canal aquí ando yo con Uyito para donde vamos Uyito para el dentista para que le chequen los dientes a este niño a ver cómo está entonces seguimos caminando por aquí hasta llegar a nuestro destino se ve bonito por aquí ¿verdad? así bonito miren que precioso se ve ese edificio con esas flores moraditas me voy a acercar para que puedan ver un poquito más miren eso que lindo se ve bien bonito solo tiene esta aquí es bien bonito amigos por aquí volvemos a la sintonía habitual yo estaba en esta semana he estado muy ocupada entonces no he subido muchos videos en este canal de blogs como vieron andaba con Uyito sacándole una muela que tenía bastante mala y nada aquí estamos en la casa y el día de hoy me voy a poner a cocinar ustedes me van a acompañar en mi cocina que no es nada especial pero bueno es mi cocina voy a hacer un pescado déjenme enseñarles lo que voy a cocinar este pescadito a ver si mis hijos los mañosos se lo comen porque es una aventura pero los adultos y lo comemos y lo disfrutamos bastante pues vamos a preparar esto o voy a preparar esto déjenme poner esta cosa como que así que se vea mejor vamos a ver que yo estoy aquí hablando con ustedes y viendo como pongo esto ay yo creo que está bien lo único que aquí se ve un poquito oscuro yo quiero comprar después del amazon unas luces que se pegan aquí en esta parte para que se vea más clarita la cocina porque se ve bastante oscura entonces vamos a coger esto que esto yo tengo de decoración y también para utilizarlo yo lo pongo ahí de decoración y también para utilización entonces vamos a empezar a preparar esto con el cuchillo 20 único que tengo ay déjenme ponerlo así disculpen disculpen el movimiento ok yo lo he quedado con el pescado es que le hago unas rayitas ok se quería salir corriendo a este momento yo digo como que le falta filo yo le hago unas rayitas a lo loco no me sale ay sí le falta filo el cuchillo ni modo ni modo ni modo El veintiúnico me sale fraudulón Déjenme ver si tengo Otro cuchillito aquí para No, 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 que yo estoy ocupada, Oliver Permiso, que eso es muy peligroso Mira mi teléfono El teléfono, que se hace en un video Bueno, a ver si le saco frío a él Pero no, mami Pero no lo puedes estar tocando que yo voy a cocinar eso Mami ¿Qué pasa? I like the rest of the ones ¿Cómo? I like this Vamos a ver si ahora funciona el cuchillito Ah, está mejor No tanto, pero ahí va ¿Tú quieres comer pescado? ¿Tú lo vas a comer? ¿Eh? No ¿Por qué? Mira Así se cortan Sí ¿Y por qué tú no lo vas a comer? No quiero No quiero ¿Qué hago con este? ¿Pero por qué tú no quieres? No quiero No quiero No te gusta el pescado ¿Eh? No lo toques Amigos Amigos Cocinar con Oliver Es un lío aquí en esta casa Estas rayitas no están perfectas Pero lo que pasa es que Ese cuchillo me defraudó Pero lo importante es hacerlo ahí Para que pase un poquito de sazón ¿Qué te cuentas, Oliver? ¿Eh? ¿Hay algo interesante en tu vida para compartir? ¿Eh? ¿Y qué vas a compartir? ¿Eh? Él dice que hay algo interesante Y no hay nada interesante Vamos a lavar esto ¿Eh? Mami, you gotta see me You gotta see me like this Yo no You gotta see me like this Disculpa, Oliver Hay que lavarlo así primero Y vamos a sazonarlo Pero tú no lo puedes tocar ya, ¿ok? Porque ya llegó el laber ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué fue lo que ya te dije? Así Una pregunta ¿Qué fue lo que yo te dije? ¿Que no lo puedes? Tocar Ok Entonces no lo toques Ya no lo puedes tocar eso, ¿ok? No, los niños no agarran cuchillo No, I was gonna put it like this, mami Ajá Pero como queda lo vas a tocar Vamos a enjuagar esto Porque lo vamos a usar Entonces Vamos a sazonar Este pescado Con adobo goya Y yo A mí me gusta echarle Orégano Pero no tengo Se me termino Así que voy a hacer Adobo goya Que este es para todo Y también le voy a echar ajo Vamos a echarle un poquito Yo le voy a echar así Y luego yo le voy a poner la mano ¿Y yo? No, tú no Tú no vas a tocar eso No, ¿cómo eso? No, porque si yo te dejo que lo eches Luego le vas a echar demasiado Tú le vas a echar así Tú le vas a echar un poquito Confío en ti No me defraudes Con el cuchillo Así Ya, ya, ya Así está bien Ahora vamos a picar un ajo Para echarle ajo también Yo quiero helado ¿Qué? ¿Qué tú quieres hacer? Helado Helado Estoy cocinando Estoy cocinando Es que no hay helado ahora Yo compro helado mañana Yo compro helado mañana O yo compro un helado hoy O ayer Lalo mañana Él quiere decir que yo compré helado ayer Pero dice así mañana ¿Por qué? De la cosa De la ojo De los peces ¿Por qué qué? Ellos son los ojos Del pescado Habla en español Se dice como nada Los peces Y en español se dice ¿Y en español? ¿Yo no sabe español? Tú sí Mira Así se dice Como nadan los peces Yo no sé Tú sí ¿Cómo nadan los peces? Ahora bien Tú sí sabes Ahora bien Ay no Ay sí ¿Cómo nadan los peces? ¿Cómo nadan los peces? Yo no sabe Ajá No Tú eres payasito No Tú no eres payasito No Un poquito ¿Verdad? Ella paga las peces Sí Eso es ajo 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 Ay mira Oh Así mira ¿Viste? Vamos a echarle tres dientes de abajo Yo quiero hacer Hazlo Ya Entonces ahora hay que quitar 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 ¿Qué es lo que voy a decir? Quitar todo el exceso O el sobrante Que quedó aquí Porque todo hay que usar ¿No Oliver? Oye Tú estás aprendiendo a cocinar Para cuando tú seas grande Y tú vas a cocinar Aquí cuando seas grande Sí Yo voy a cocinar sopas Y carne ¿Y carne? ¿Y qué más? Y pez ¿Pero a ti no te gusta comértelo? Sí Cuando yo sea grande Me voy a comer el pescado ¿Y qué más? ¿Y hay que aprender a hablar español? No Mami No Yo voy a comer el pescado Y voy a ser grande Ajá Cuando tú seas grande Mami Dime ¿Qué pescado tiene Como 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 Aletas Chiquitas Porque Tienen las aletas Chiquitas Las que tienen Pero ese no tienen Mira Ninguno tiene Se lo quitaron No Las aletas De los lados Que son chiquitas Entonces Oliver No No mande ¿Cómo? No mande Estas vas a usar Son sencillos ¿No? Yo me voy a usar Big ¿Cómo? Yo me voy a usar Big one Sí A ver Oliver ¿Tú no quieres jugar Con tus jugantes Mi hijo? Ve a jugar Con tus jugantes Así Para yo jugar Cocinar Tranquilito ¿Qué tú dices de eso? ¿Eh? Ahora sí Amigos Por fin Oliver Se fue para allá A jugar Y me dejó tranquila Porque él quiere Estar metido En la cocina Cuando yo estoy Y así Yo no avanzo No mucho Entonces yo tengo Una berenjena Aquí Voy a estar haciendo Dos rejas De berenjena Berenjena con huevo frita Pocas palabras Entonces vamos a cortar esto Yo les voy a enseñar Cuando le esté haciendo Vamos a ver Si no le Si no me llevo La berenjena Con problema Entera El pescado Se está Sazonando Yo no le hice Un gran sazón Porque me faltan Algunas cositas Pero ahí Lo que le da Yo creo El pescado Tiene como que Su propio sabor Entonces Con el limón Eso le da Eso le da Un toque buenísimo Entonces No necesita Tanto Sazon Realmente A veces Si uno quiere Que tenga Un poquito Más de sazón Le hace Una salsita Para echársela Por arriba Que se llama Escabecha Yo lo hago A veces Pero hoy No lo voy a hacer Entonces Sigo aquí Pijando La berenjena Cortándola Primero Antes de Picarla Este cuchillo Ya tiene Tiempo Conmigo Y como que Me está diciendo Cámbiame Porque ya De verdad Que está Complicadito Lo que pasa Es que Él es El veintiúnico Yo lo uso Para todo Para pelar Plátano Para pelar Fruta Para cortar Carne Para lo que sea Que haya Que cortar Entonces Una vez Está así Yo no sé Si hacerlas Larguitas O redondas A veces Redondas Para que Saga Más chiquito Vamos a Picarla En ese mismo Plato Yo aquí Ya estoy Lista Para echar El pescado Por aquí Tengo Arroz Blanco Eso Voy a hacer Una bichuela La estoy Haciendo Todavía Está en el Proceso De inicio Y por aquí Voy a poner El pescado Aquí En ese sartén Que está Bastante Feo Pero es el que Yo uso Para freír Cosas Con aceite Obviamente Entonces Aquí está El pescado Vamos a Proceder Echarlo De a dos De a dos Ahora por aquí vamos a seguir con la berenjena, disculpan el sonido que suena como la nevera y también el pescado que se está friendo. Vamos a empezar a hacer eso. Se pone un huevo, lo batimos. Luego si yo necesito otro huevo lo voy a poner acá. Pero yo creo que como no está bien mientras tanto. Un poquito de eso en cazón. Y batimos, batimos en cuartos. Entonces. Puse el sartén ahí con aceite. Eso yo lo voy a bañar aquí en el huevo y luego lo voy a pasar al sartén. Ahora les muestro mejor para que vean. Entonces aquí está el sartén que voy a usar con un poco de aceite. Sigo friando el pescado por aquí. Tengo arroz y habichuelas que ya casi está lista. Me gusta que quede un poquito espesa, no tanto. Y ahora les voy a explicar como yo la hago. Entonces luego que tengo esto aquí, la berenjena, la paso acá. Y ahora les voy a ir. Lo voy a poner acá. Y ya está listo. Lo voy a poner acá. Vamos a poner acá. Lo voy a poner acá. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Cilantro. Todo eso es para sabor. Entonces aquí están los granos. No se ve mucho porque a nosotros casi no nos gustan los granos realmente. Solamente yo lo dejo un poquitito para que se note que son habichuelas. Entonces así es como se ve esto. Sabe muy bueno. Yo le pongo eso al último. Hay gente que se lo pone de primero, como que lo sufríe. Todo eso, ajo y cebolla y todo eso para que le dé sabor. Pero yo encuentro que le da más sabor así cuando se pone así. Y esa es la manera en que a mí me gusta hacerlo. Yo lo que hago es que pongo todas las habichuelas, luego las silicúo, cuelo una parte y por eso queda así espesito. Entonces por aquí también el arroz ya está listo. El pescado ya está listo. El pescado es esto. Y por aquí las torrejas de berenjena. Y también, o bien el reguero. Y es una ensaladita. Así que ya está lista la comida para nosotros disfrutar de ella. Amigos, ustedes son testigos o fueron testigos de la comida que yo hice. Pescadito, no sé qué. Este es el plato de mi hija. Huevo. Arroz. Y habichuela. Nada de pescado. Más mañosos que salieron. Este es el plato de juguito que es otro mañoso. Y a él no le puedo dar huevo, es alérgico. Entonces jamón. Jamón, aquí hay que improvisar. Imagínense, uno le cocina aquí un pescadito y una cosa para que coman y ellos nada. A Oliver también le voy a dar huevo o jamón. Le voy a dejar preguntar a ver qué él quiera. Miren. Así es como se ve mi plato. Ahí hay de todo. De todo un poco. Ahora vamos a comer. Amigos, y como vieron por aquí se cocinó, se limpió un poquito. Eso no lo mostré. Y se comió, obviamente. Yo ahora aquí estoy acostada con el hijo mío más chiquito, Redington, descansando un ratito. Antes de ponerme a hacer tarea con los niños, porque eso es lo que toca. Y luego hacer cena. Sí. Esa es la vida de una madre. Me estaban preguntando el otro día por la perrita. La perrita está en casa de mi hermano. Ellos la tienen ahí por un tiempo. Porque con todo esto del embarazo, me olía demasiado a perro la casa. O sea, yo sentía un olor muy fuerte. Entonces, no lo aguantaba. Y Redington, como se hace pipí en todos lados, porque él no aprende. Mi hermano dijo... Porque él una vez se quedó con ellos y le ensució toda la alfombra. Ese perro hizo un desastre. La tuvieron que cambiar. Pero la perrita está allá. Mientras tanto, no sé. Yo me siento mejor de mis olores y esas cosas. Pero ella está muy bien cuidada. Es como la hija más chiquita. No la hija más chiquita. La hija única. Porque ellos no tienen hijos. La hija única de ellos dos. Así que ella está súper bien. Y luego regresará cuando ya... Todo esté normal. Algunas personas me estuvieron preguntando en los comentarios si tenía una lista de regalos para la bebé. Y tenemos una lista en Amazon que la hicimos para nuestros amigos cercanos y nuestra familia. Pero las personas que me preguntaron si quieren hacerme un detallito, claro, yo no le voy a decir que no. Entonces voy a dejar la lista de regalos en el primer comentario. Para esas personas que me preguntaron si tenía una lista. Nada, señores. Yo voy a dejar el video hasta aquí. Espero no aburrirlos con este video que fue más cocinadera que otra cosa. Yo cocino medio rarito ahí, pero la comida sabe bien. Entonces nada, nos vamos a ver otro día en otro videíto por aquí. Bye, bye.